Hola mi gente, ¿cómo están? Bendiciones para todos, saludos. Aquí me estoy haciendo unas arreglas con mis uñas, poniéndome regia, mis amigos. Bueno, esto es un proceso que es bien largo y ya le indico. Ya mismo les enseño cómo me quedaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.